En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Tras el anuncio del gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, de que retomará las riendas de la Administración Estatal la próxima semana, el mandatario interino Jesús Reina García dijo que se mantendrá al margen de comentarios y se dedicará a cumplir la función que se le encomendó. En este caso yo soy un elemento pasivo, no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Yo simplemente me estoy cumpliendo con la función que me corresponde, lo dije a ustedes hace muchas veces, que estando en esta función tomaré las decisiones que tenga que tomar, sea como sea y el tiempo que sea. No tengo otra decisión que no sea la de tomar las decisiones que me corresponden y asumir la responsabilidad que tengo y así lo estoy haciendo. Reina García informó que la semana pasada saludó a Fausto Vallejo Figueroa, quien llegó a Morelia proveniente de Estados Unidos el martes pasado, pero no se tocó el tema de su retorno a la gubernatura. Será cuestión de verlo después con él, con todo detalle, cuando ella tome y diga sus cosas. El gobernador en funciones fue entrevistado en Citécuaro, donde realizó una gira de trabajo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Para Guasar TV, Sandra Saenz.